Música Juliacán, Sinaloa, una linda mañana vivió Analia Hernández Medina al recibir su bautismo, día en el que contó con todo el cariño de sus padres, Claudia Medina Vázquez y Enrique Hernández Bandarilla. También llegaron a la misa sus abuelos, Enrique Lemus, Luz Gandarilla, Rodrigo Medina y Aida Vázquez, a ofrecerle sus mejores deseos a su nieta, más pequeña. Ileana Rodríguez y Carlos Enrique Vázquez fueron escogidos como los padrinos de la niña. Analia se dejó ver siempre feliz, enhorabuena, Analia Hernández Medina, junto a sus padres, la niña en compañía de sus padrinos, Analia recibe la bendición de sus abuelitos. En la foto familiar del recuerdo. En esta nota.